La actividad, el primer expositor será el economista Armando Caputo, miembro de la Red de Estudios de la Economía Mundial, miembro de Claxo, participa en un conjunto de enormes actividades y ha trabajado ya desde hace más de 40 años en temas fundamentales de la economía mundial. Entonces, la idea es que cada compañero tenga 20 minutos y le damos la palabra a Armando. Para empezar, creo que es necesario señalar algunos trabajos recientes que están en diferentes páginas electrónicas y están publicados también en libros de Claxo. Uno de ellos, el título es Estados Unidos y China, locomotora de la economía mundial. Ese fue hecho en el 2004. Posteriormente, en el 2008, al inicio, un artículo cuyo título es la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y la eventual séptima crisis cíclica de la economía mundial. Después de eso, en enero del 2009, la crisis actual de la economía mundial, una nueva interpretación teórica e histórica. A continuación, eso fue en enero del 2009, en el 2010, una crítica a la interpretación financiera de la crisis. Y en el 2010, pero al final, la importancia de Marx para el estudio de la economía mundial actual. Creo que es necesario señalar eso porque en general los estudios de economía crítica tienen poca resonancia y para que ustedes tengan la información y quien se interese puede consultar esos textos en los libros de Claxo. Bueno, el tema ahora es el análisis crítico a la interpretación financiera de la crisis con nuevos antecedentes. ¿Pasamos a la primera, Marx? Mira, la interpretación financiera de la crisis es la que está más extendida, es casi la única. Y esta interpretación fue desarrollada inicialmente por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la gran mayoría de los analistas críticos han caracterizado así también las últimas crisis. La idea es que en el capitalismo, o no puede haber capitalismo sin el desarrollo de un sistema de crédito muy avanzado. ya en la época de Marx había un gran desarrollo del crédito, diferente al de ahora, pero también especulación y crisis financiera. Pero la crisis se manifiesta como crisis financiera. Pero nada se puede explicar por la manifestación de la crisis. Es necesario estudiar las causas profundas que las provocan. desde el inicio de la década nosotros hemos estado señalando una orientación que va hacia una interpretación diferente. En general, planteamos que la globalización de la economía mundial ha logrado que el capital productivo se independice del capital financiero en forma relativa. Y que incluso estas empresas que producen bienes y servicios en el mundo tienen tan grandes ganancias que se han independizado del sistema financiero. Incluso un excedente de esa ganancia los invierten en el sistema financiero. Y eso se debe como tema central a que a nivel mundial como planteaba ayer don Pablo González si hay un dominio del capital sobre el trabajo y yo agregaría sobre los recursos naturales. También fueron planteados ayer pero él concentró la atención en el dominio del capital sobre la sociedad y sobre el trabajo. Don Pablo tiene clarísimo también de que las transnacionales y los sistemas corporativos se han apropiado de los recursos naturales del mundo. del agua, de los minerales, del petróleo en gran parte de los países. Entonces la crítica nuestra tiene por base teórica fundamentalmente entender que no solamente hay relaciones económicas internacionales es decir entre países o finanzas internacionales que es finanzas entre países sino que existe una economía mundial que genera una estructura productiva mundial y de circulación mundial de las mercancías por sobre los países y comandada por las empresas transnacionales. la interpretación financiera de la crisis es muy común a esta interpretación de Marx. esta interpretación esta cita de Marx la encontramos luego de escribir estos trabajos aunque posteriormente hemos visto muchas más en la sección quinta del tercer tomo pero Marx señala lo siguiente como cierto ocurre la prosperidad alentó muy rápidamente la especulación por ejemplo en la construcción inmobiliaria la especulación se produce regularmente en periodos en que la sobreproducción ya está en pleno auge proporciona salidas temporales al mercado a la sobreproducción mientras que por esta misma razón precipita el estallido de la crisis y aumenta su fuerza la crisis se desata en el ámbito de la especulación y solo más tarde lo hace en la producción lo que al observador superficial le parece ser la causa de la crisis no es la superproducción sino el exceso de especulación pero esto en sí es solo un síntoma de la sobreproducción la interrupción posterior de la producción no parece ser una consecuencia de su propia exuberancia anterior sino un simple retroceso causado por el colapso de la especulación bueno el análisis los planteamientos centrales de la interpretación financiera de la crisis más o menos marca el siguiente tenor la especulación o la actividad financiera limitan la cantidad de inversión productiva y limitan la producción entonces frente a eso no ven que esas limitaciones son relativas como muchas cosas son relativas porque la sobreproducción también es relativa puede haber sobreproducción y sin embargo puede haber hambre y muchas necesidades en el mundo puede ser en función de los intereses de las empresas del capital entonces con la globalización lo que ha sucedido es que hay un incremento de la producción en muchos países por ejemplo esa es la producción en Estados Unidos con la globalización logró reestructurar su economía en los 80 iba a ser desplazado por Japón y por Europa se hablaba de la hegemonía compartir en los 90 logra una hegemonía única con un gran poder sobre la base del incremento de la producción pero a esa producción habría que agregarle que con la globalización se incrementa la producción de las transnacionales norteamericanas en el resto de los países del mundo así que a esa información habría que agregar esa producción en el mundo por parte de las empresas norteamericanas la siguiente muestra las inversiones ustedes pueden ver ahí quizás de la mitad está el año 82 marcador pero como crece la inversión en Estados Unidos claro es cíclicamente cae en el 2001 y ahora cae incluso mucho más pero sigue siendo elevada la próxima es sobre la inversión o sea la inversión se ve favorecida por toda una legislación que tiene que ver digamos con la flexibilidad laboral toda una legislación que limita los impuestos o no hay impuestos digamos a las utilidades reinvertidas y también se ve incrementada por la inversión pública y la inversión militar que en otros países la inversión pública y la inversión militar aparece en la inversión global pero en el caso de Estados Unidos está separada si uno lo incorpora o sea la inversión sube como porcentaje del PIB sobre 20% y la inversión ha sido favorecida también porque hay una disminución muy grande del precio o del valor de las maquinarias y equipos de alta tecnología bueno algo similar al crecimiento aparece con el crecimiento de la producción mundial voy a ir rápido ahora para la información hay tiempo ¿no? es transitar por cualquiera calle de nuestras capitales o de las capitales de provincia o incluso por pequeñas ciudades y yo no veo que hay una gran cantidad de todos de producción incluso se ha internalizado en la mente de que hay uno transita aquí por cualquiera de las calles y está lleno de negocios de pequeños comerciantes que venden una cantidad muy grande de productos no solamente de China con un gran nivel de competencia ¿qué decir digamos de la producción automotiva o de la electrónica? entonces hay una sobreproducción con una disminución muy fuerte también de los precios de la competencia entonces es muy difícil entender por qué en este análisis se se señala de que hay un estancamiento de la producción en forma tendencial ahora la próxima todo la mayoría de los análisis no solamente de los economistas a veces fundamentalmente de los no economistas de compañeros de otras otros cientistas sociales y también economistas que vinculan un poco las ciencias sociales con la ciencia de la naturaleza el gran preocupación que hay es que los niveles de producción actual son los responsables de los grandes daños a la sociedad humana desde el punto de vista de la salud la contaminación el agua y los grandes daños a la naturaleza incluso con planteamiento digamos en el sentido de que existe un riesgo para la subsistencia de la sociedad y eso cuál es la causa fundamental del cambio climático puede haber algunas razones naturales pero o ciclos grandes en la historia global universal pero en gran parte acentuado por las formas de producción ahora el aumento de los precios de las materias primas porque a propósito de eso en trabajos anteriores mencionábamos como uno de los grandes cambios si el hecho de los pasos históricos de términos de intercambios desfavorables para nuestros países a términos de intercambios favorables ya eso anunciado en nuestros trabajos sobre la base de investigación y estudio de los precios y de las ofertas y de las demandas de esos recursos naturales llegábamos a la conclusión de que ese cambio está instalado y a propósito de que está instalado pero que no se habla mucho pero claro se conoce que los computadores y los televisores bajan de precio y los alimentos están subiendo y los metales y el petróleo pero es en función de eso también que las transnacionales a propósito de la global sensación y con el acuerdo multilateral de inversiones que nunca se cumplió porque era la idea de incorporar en los tratados de libre comercio el capítulo de las inversiones pero ambos comercio e inversión en un solo capítulo se quería discutir multilateralmente eso fracasó en parte por los movimientos sociales y entre otras cosas porque Estados Unidos dijo de que esa reglamentación atentaba contra los propios intereses de la sociedad norteamericana en su conjunto pero esas mismas cosas que ellos limitaron para Estados Unidos la implantaron en los tratados de libre comercio o sea si ustedes estudian los tratados de libre comercio de México Estados Unidos y Canadá bueno Jaime Talle hizo un trabajo sobre eso para plantear de que ya en ese tratado estaba incorporado gran parte nosotros hicimos otro tanto para la economía chilena que como se mencionó ayer también con eso con la dictadura de Pinochet se inicia la globalización de la economía mundial ahora si China sigue produciendo reproduciendo las condiciones de consumo de los países capitalistas desarrollados no hay recursos naturales en el mundo que puedan soportar esa situación y por lo tanto la agravación también de los grandes daños así como como una crítica casi de síntesis a la interpretación financiera de la crisis es de que el capitalismo entra en crisis no porque produzca poco sino porque produce mucho porque produce hay otro nivel de discusión que tiene que ver con las ganancias comparativas que se hacen entre las ganancias en el sector productor de bienes y servicios y las ganancias en el sector financiero y claro hay momentos como las empresas ya son se han independizado se han independizado del capital financiero incluso son prestatarias netas del sistema del sistema entonces esas inversiones financieras de empresas obtienen ganancias hay momentos imperios en que pueden ser elevadas pero las ganancias en el sector productivo han sido extraordinariamente elevadas y crecientes ahí está para Estados Unidos también si se ve por un periodo largo de décadas antes de la globalización en términos de dólares constantes y de dólares corrientes era casi estancada a nivel de 400 mil millones de dólares a partir de la globalización viene como aumenta y a qué se debe eso a un gran incremento de la explotación de los trabajadores a un gran incremento de la plusvalía eso en Estados Unidos claro las ganancias también caen en la crisis ahora la próxima es la ganancia de las empresas norteamericanas en otros países eran casi nada en las décadas previas de los 80 miren como empieza a aumentar en algunos años llegó a ser un nivel de estas son las ganancias absolutas la ganancia absoluta 600 mil millones de dólares en términos de porcentaje viene en la próxima lámina porque me están quedando solo 10 minutos ah no me equivoco son 5 son 5 un instante un instante están en la sala los compañeros Paulina Irma Chávez y Víctor Manuel Figueroa no bueno entonces le damos 10 minutos era para regular el tiempo se pone de 4 ladores 4 positores por ahora tenemos solo 2 tenemos 10 minutos y 2 más por la interrupción y 2 más por la interrupción bueno en los años 2 más por la interrupción y 2 más por la interrupción y 2 más por la interrupción llega a nivel de 30% si en el 2008 55 esto es las ganancias recibidas del exterior o las ganancias en el exterior como porcentaje de las ganancias totales en Estados Unidos como no ver la importancia de un enfoque de economía mundial con la categoría fundamental con que funciona el capitalismo y que la teoría neoplástica y la keynesiana jamás concentran su atención en el problema de la ganancia pueden hablarnos de productividad del trabajo productividad de otros factores y la productividad del capital estas ganancias del exterior son muy importantes para la economía norteamericana de hecho estas ganancias habría que revisar de nuevo las estadísticas a ver si porque los porcentajes van cambiando pero estas ganancias son mayores que las ganancias en la producción que las ganancias en Estados Unidos las ganancias de afuera de las empresas norteamericanas de afuera son superiores a las ganancias en Estados Unidos de las empresas productoras de todo el sector manufacturero es decir de bienes durables y no durables en bienes durables tenemos aviones automóviles computador y todo tipo de productos miles de miles de productos y no durables también por decir alimentos vestuarios y otros las ganancias obtenidas afuera son mayores que las ganancias de las empresas norteamericanas en la industria manufacturera ahora también es importante señalar de que es bueno hacer un análisis crítico o estudiar críticamente los documentos de los organismos internacionales porque ellos enchecan a veces mucha información y la información que ellos entregan y la analizan o la analizan en una perspectiva teórica diferente pero hay trabajos que uno puede utilizar para interpretarlo en función de una concepción teórica diferente entonces en el informe del Banco Mundial del 2006 ustedes lo pueden revisar hay un capítulo y dentro de ese capítulo hay un apartado que se llama abundancia de efectivo porque ahorran tanto las empresas y afirman que parte de las elevadas ganancias se invierten en el sistema financiero transformándose en prestamistas netos de los bancos y de otras instituciones financieras esto llevó al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos a afirmar que hay una saturación del ahorro el inusitado ritmo de acumulación de activos financieros en general pero dinero en las empresas dinero que puede transformarse digamos para ello ya es capital dinero que puede transformarse en otras formas financieras en las empresas es un factor clave del actual bajo rendimiento de las tasas de interés mundiales a largo plazo y otro ese documento se plantea en lugar de invertir en capital físico en los países invierten digamos en el resto del mundo y si uno analiza con más detalle creando nuevas empresas o comprando muchas empresas y el proceso de desnacionalización de las empresas nacionales es conocido por todos ustedes ahora cabe señalar particularmente por México y Brasil y otros países de América Latina que en nuestros estudios nosotros hacemos una separación porque decimos el capital productivo se ha independizado relativamente del capital financiero en los países desarrollados pero en América Latina actúa conjuntamente el capital financiero y el capital nacional casos típicos bueno ustedes conocen aquí la banca y todas las instituciones financieras que eran nacionales que entiendo que la constitución establecía eso la constitución mexicana ahora toda la o gran parte de los bancos son de bancos extranjeros entonces las inversiones extranjeras directas que actúan en diferentes lados también vienen acompañadas de crédito financiero de empresas asociadas a estas grandes transnacionales bueno y las ganancias entonces ¿cómo crecen? ahí está el gráfico disminución de las remuneraciones en América Latina ¿está claro? aumento de las ganancias frutas en América Latina las remuneraciones disminuyendo en el 8% en 8 puntos porcentuales significa una disminución de 20% de la participación de las remuneraciones en el PIB que se transfieren a las ganancias como ustedes saben el PIB que es la dimensión de la producción tiene una costa partida que es igual al ingreso nacional o PIB producción ingreso es salario ganancia y renta de recursos naturales así que ustedes eso lo pueden estudiar claramente cuando vienen las cuentas nacionales porque también se publica poco sobre esas estadísticas mucho sobre la producción pero no como se distribuye la producción global si disminuyen los salarios y disminuyen la renta de los recursos naturales que deberían haber ido a la propiedad a los verdaderos propietarios van a las grandes empresas y empresas transnacionales en Argentina la participación de los salarios en los productos disminuyó en cerca de 46% entre 1970 y 2004 no en 19 a ver disminuyó de 45 o sea participaban los salarios en México la participación de los salarios en el producto es cercana al 30% Argentina en sus momentos de auge cuando para los chilenos aparecía digamos Argentina como un país desarrollado con producción industrial muy significativa los salarios participaban de cerca del 46% disminuyó a 24% en el 2004 es decir una disminución casi del 50% de la participación de los salarios en el producto después viene en Estados Unidos lo mismo con la diferencia que en Estados Unidos entre 1950 y 1980 la participación de los salarios crece y después con la globalización empieza a disminuir lo mismo pasa o lo contrapuesto pasa con las ganancias brutas las ganancias empiezan a disminuir hasta el 85% y de ahí aumentan bueno está la información siguiente para Europa también un aumento y una disminución fuerte en todos los países después viene un cálculo acerca de la relación que hay entre la parte de los salarios que pasa a las empresas y los mescales excluyendo a China porque en China se ha dado un incremento de la participación de salarios en el producto excluyendo a China la disminución de los salarios en términos absolutos y en medio en dólares significan 4.300 miles de millones de dólares en un año o en cada año cifra que es igual o superior a todo el rescate para evitar que la crisis se profundice bueno después vienen informaciones sobre lo de las ganancias y para concluir porque me quedan un minuto la idea es que la interpretación financiera de la crisis sin que uno le reste importancia pero como manifestación de la crisis también como forma de apropiación de riquezas anteriores apropiación de parte de los fondos de pensión de otros fondos de los trabajadores en China sin que no está la importancia de eso pero los fondos de pensión vienen también de la producción es una parte del salario de los trabajadores del mundo o los excedentes comerciales de China y de otros países es producción importación menos importación da el saldo es trabajo humano bueno pero en todo caso la interpretación financiera de la crisis son muchas las conclusiones que hay en nuestro trabajo pero una de las fundamentales es que la interpretación financiera de la crisis como que quiere concentrar al sistema en una contradicción entre capital productivo y financiero nuestro trabajo concentra la atención porque así es en la realidad en la contradicción entre el capital y el trabajo y tomando las categorías fundamentales para señalar también que desde el origen de la crisis está el régimen de explotación y el incremento de la explotación y con el desarrollo de la crisis y los intentos de superar la crisis sobre la base de la política económica en los diferentes países y también recomendada globalmente con las instituciones financieras lo que se está haciendo es aumentar ese grado de explotación y se encuentra con un movimiento de trabajadores relativamente debilitado pero nuestra interpretación si tuviera digamos resonancia y se pudiera estudiar como se ha hecho en algunos según nuestra experiencia en algunas organizaciones sindicales y de estudiantes y de estudiantes de inmediato ven que la situación misma es de ello la educación privada como negocio también de grandes universidades internacionales también o sea que su vida su el costo de la educación el endeudamiento de la familia se debe al funcionamiento global nuestra interpretación podría llevar a incrementar la capacidad de movilización de los trabajadores y de los diferentes movimientos sociales y eso va a depender fundamentalmente de la capacidad que tengamos de hacer efectiva digamos la relación entre una reflexión teórica con los movimientos sociales como ayer también don Pablo González Casanova terminaba en la última parte las dos primeras eran así de una situación abrumadora de cómo es el dominio sobre la sociedad pero hay salida y todo va a depender de la capacidad de lucha y de resistencia que llegamos muchas gracias muchas gracias don Pablo ahora vamos a ceder la palabra gracias